Natalia se encarga de la limpieza de uno de los colegios de Viveiro y la guardería. Lucía es trabajadora municipal de servicio de jardinería y Elsa conserje en el Conservatorio de Música. Desde hace días cambian sus habituales trabajos por exigencias del guión. El Consejo de Viveiro las ha puesto a limpiar los arenales del municipio de forma excepcional. Si no hay gente, pues no tenemos otro remedio. Nos cambiaron para estos puestos. Como están las cosas hoy en día, pues hay que ir cuando te manden. Pero bueno, mejor era que viniera su medición, porque creía los puestos de trabajo, sobre todo ahora que falta que fai. Forman parte de una brigada especial integrada por ocho personas que tiene una misión concreta, como Miguel, otro conserje escolar reciclado durante este verano. Recogida de plásticos, de limpieza de contenedores, para que los turistas que vengan a Viveiro se encuentren en una playa en condiciones. El trabajo intenso, fase de todo, es que hay que estar todos los días en ella, porque no se puede dejar ningún día sin limpiar. Desarrollan su labor de lunes a domingo desde las siete de la mañana. Nos lo han propuesto y bueno, de los seis consejos que hay, tres hemos dicho que sí, que no había ningún problema. Ellos se encargan de cubrir un vacío en el que, dicen desde el Consejo, les ha asumido la propia xunta. Es el abandono al que nos tiene sometido el gobierno de Fijo, a la Marinha y en particular a Viveiro. En el mes de septiembre serán los trabajadores de obras quienes les echen una mano a ellos en los colegios para tener todo a punto para la vuelta al cole.